Durante su informe de labores anuales como director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Raúl Delgado Guays remarcó los importantes logros obtenidos en el claustro académico, como la ratificación del doctorado en el nivel de competencia internacional del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYD. Asimismo, subrayó los avances en materia de calidad docente, publicaciones, convenios internacionales, participación en redes internacionales de investigadores, intercambio académico, entre otros. Subrayó además la internacionalización del posgrado con la creación del colegio doctoral, lo que permitirá la ampliación del intercambio académico con programas afines de México y del extranjero. Finalmente, el director afirmó que la crisis financiera de la UAS se deriva de la política neoliberal que pretende la estrategia de mercantilización y privatización de la educación superior que ha sido implementada por las instituciones de educación pública a través de la disminución sistemática del gasto destinado a la educación superior. Entonces, ante esta situación, bueno, nos vamos a llamar a todos los universitarios y a las propias académicas a las que subimos tiras en torno a la legítima demanda como presupuesto de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, luego de escuchar el informe de labores del director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, mencionó. Esta nueva institución, efectivamente, tiene la posibilidad, aún sin presupuesto, de incorporar a estudiantes, de permitirles estudiar, de darles una vivienda, una beca de alimentos, una beca de manutención. Entonces, también esa institución que tiene esta problemática y que yo lo he dicho muchas veces, nos muestra una importante crisis económico-financiera, pero con estos indicadores, con estas actividades, con este compromiso de los universitarios, pues, por supuesto, votamos muy superar y convertirnos. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que asumamos con eso también nuestra responsabilidad de la defensa de nuestra universidad, con transparencia, con rendición de cuentas, como lo que vemos ahora en este informe, muy detallado. Con la transparencia de los universitarios debemos transitar una mejor universidad.